Tengo a mi lado a Mijail García, ex diputado suplente del Parlacén, quien nos va a dar todos los detalles como voz autorizada del protocolo, la burocracia para adquirir y perder la inmunidad parlamentaria que te da el Parlacén. Pero además, nos va a revelar la fecha en la que Danilo Medina va a perder la protección que le da esa inmunidad parlamentaria. Y tengo para adelantarles que esa fecha está al doblar de la esquina. Pero eso y mucho más lo sabrás a continuación en este Impolíticamente Correcto especial. Mijail, ¿exactamente qué es el Parlacén? Porque mucha gente escucha hablar de que los expresidentes van ahí y que adquieren una inmunidad. Pero Parlacén, el Parlamento Centroamericano, Centroamericano, etcétera. ¿Qué es exactamente esto? Bueno, exactamente es el órgano político del sistema de integración centroamericana que surge en 1991, primero para tratar el tema de la paz en la región centroamericana. En ese momento, un contexto de guerra fría, querían los presidentes centroamericanos tener un espacio donde dirimir sus conflictos que no fuera a través de las armas. Eso se logró. A partir de las reformas al Tratado Constitutivo, ya el Parlacén tiene algunas facultades vinculantes. Y es una especie de parlamento de todo el sistema de integración centroamericana. Es decir, entonces, que si surgió en 1991, Joaquín Balaguer fue miembro del Parlacén. No, no, no. Aclárame esa parte. La República Dominicana llega al Parlamento Centroamericano en el 98. ¿98? ¿Por qué tanto tiempo entre el 1991 y el 98? Estamos hablando de siete años de diferencia. Por la política exterior que se vivía aquí. O sea, Joaquín Balaguer era más... Balaguer tenía una política más hacia lo interior, ya luego con Lionel se abre mucho el país hacia el exterior. Cuando un presidente sale del poder, ¿entra por default a ser miembro del Parlacén? Tiene la opción de optar por ser diputado del Parlacén. Es decir, que es un asunto que tú puedes decidir no pertenecer al mismo. Así es. ¿Tiene el Parlacén algún beneficio, digamos, económico, protocolar, de cara a tu ser miembro del mismo? Sí, claro, claro. A ver. Tiene beneficios económicos, los diputados deben a un salario, que muchos especulan eso, un salario de 5 mil dólares. Mensuales. Sí, de eso tienen que pagar su hotel allá en Guatemala, donde está la sede del Parlamento centroamericano. Y gozan de las inmunidades propias de la Convención de Viena durante que están viajando, de lo que establece el tratado sede en Guatemala y en sus países de la inmunidad que tienen los parlamentarios locales. O sea, que hay en el Parlacén dos tipos de inmunidades parlamentarias, una propiamente del organismo y una internamente en el país de cada uno de los miembros. Digamos que hay etapas de la inmunidad. Vamos a ver. O sea, una etapa de la inmunidad es la que establece la Convención de Viena para los diplomáticos cuando estos se encuentran viajando por el mundo. Ok. Otra es la que establece el acta del tratado sede donde se encuentra el Parlamento centroamericano y otra, la que establece las constituciones de los países. Pero escuchándote, me surge la siguiente pregunta. Si existe, digamos, de alguna manera dos inmunidades parlamentarias, tú hablaste de una que le corresponde cuando están fuera del país. Eso significa entonces de que si arbitrariamente los gemelos fantásticos, Jenny y Wilson, deciden allanar a Danilo y como estamos en Dominicana y todo se sabe, el hombre saca pie adelante y decide irse en una aeronave delidosa y él cae en otro país y emiten una alerta internacional, no pueden atraparlo. No, tiene que haber una sentencia y un despojo de la inmunidad en el Parlamento. Puede parecer ameno, pero viene precisamente a raíz de los datos que has dado. Tiene que haber una sentencia y tiene que darse el despojo de la inmunidad. El despojo de la inmunidad está establecido en el reglamento interno del Parlacén. O sea, el Parlacén tiene ya un mecanismo interno para determinar cuándo quitarle la inmunidad parlamentaria. Hay dos opciones, por petición, que es lo que haría una sentencia o una fiscalía, y por renuncia del diputado. Pero puede un diputado miembro del Parlacén decirle al organismo, madre, miren, yo quiero seguir siendo miembro del Parlacén, pero quiero que me quiten la inmunidad. Sí. Él pudiera. Se le retira la inmunidad. ¿Se han dado casos históricos en donde un miembro le pida que le quiten la inmunidad? Se han dado casos donde a miembros del Parlacén se le ha retirado la inmunidad. Se le ha retirado la inmunidad. Nadie ha pedido que se le quite. No he visto casos de retiro de inmunidad. Siendo autocrítico, no es tu caso porque, caramba. Ahora, ¿tú no crees que ese tema de la inmunidad parlamentaria del Parlacén es una invitación a delinquir desde el poder? Poder. Piénsalo. No, lo que hay que verlo en el contexto. El Parlacén no es la inmunidad. El Parlamento Centroamericano es un foro de debates, un foro donde se legisla a favor de acciones para Centroamérica y se quería contar con la experiencia y el peso de los vicepresidentes y expresidentes de las naciones. Que hayan presidentes y vicepresidentes que hayan tratado de tomar el Parlacén como refugio es otra cosa. Ahora, hay una norma no escrita prácticamente en el Parlamento Centroamericano de un tiempo acá porque estuvo desacreditado por mucho tiempo. Ah, esa no me la sabía. Y bueno, termina la idea. La norma no escrita es que la comisión que se crea especial cuando se hace la petición casi siempre pide la destitución de la inmunidad para que el diputado tenga la oportunidad de demostrar su inocencia en la justicia. ¿Por qué estuvo, digamos, la reputación del Parlacén en baja? ¿Qué pasó ahí? No, precisamente por eso. Porque muchos presidentes en algún momento tomaron el Parlacén como refugio porque no querían ir a la justicia y por demás. Pero en ese momento no se retiraba tan fácil la inmunidad. Yo estoy hablando de un reglamento del 2015, que se aprobó en el 2015 y que ya prácticamente se viene aplicando desde ese tiempo. ¿Cuáles son las situaciones que hacen que el Parlacén se diga no, espérate, a este fulano tenemos que quitarle la inmunidad? No, tiene que ser una petición. Obligatoriamente tiene que ser una petición. No, 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 quiero decir, para lo que vamos, hay una situación o un conjunto de situaciones en torno al miembro tal del Parlacén que obligan a que el Parlacén diga públicamente le vamos a retirar la inmunidad a Juancito Pérez. Bueno, hay declaraciones públicas. Por ejemplo, el caso Martinelli de Panamá. En su momento se decía que él estaba en el Parlacén refugiándose y el vicepresidente del Parlacén, ex vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, en ese momento tuvo que aclarar, tuvo que aclarar que según la legislación de Panamá, Martinelli no tenía inmunidad porque los diputados en Panamá no tenían inmunidad. Y como el Tratado Constitutivo del Parlacén establece que tú tienes la misma inmunidad que la de tu país... Espérate, eso es interesante, eso que has dicho. Si en República Dominicana no hubiese inmunidad parlamentaria, entonces en el Parlacén ni Danilo Medina, Margarita, Leonel, Hipólito o Luis en la delante no tendrían inmunidad. Ni cualquier diputado. O sea que aquí entonces hay un mal de fondo, se puede decir. Un mal de fondo que reside en cada uno de los países. Hay un, digamos que un privilegio jurisdiccional que corresponde a la constitución de cada país. ¿Puede actualmente Jenny Bernice, Wilson Camacho, los gemelos fantásticos y doña Miriam, pueden articular una pieza jurídica que obligue a que sea el Parlacén quien le retire ipso facto la inmunidad parlamentaria a Danilo? No, deben ir a la Suprema Corte de Justicia porque Danilo tiene jurisdicción privilegiada. Una vez incóen la demanda ante la jurisdicción privilegiada y haya una sentencia, pues se le pide el retiro de la inmunidad para que Danilo pueda ir preso. Tú lo dijiste muy parcimoniosamente, no sé si con tu malicia sana, pero lo que tú acabas de decir es demoledor. Lo que acabas de revelar es demoledor porque lo que nosotros intuíamos desde la esquina ignorante es que era el Parlacén quien tenía que decidir hacer eso. Pero tú me estás revelando ahora que si aquí se somete a un proceso interno en República Dominicana contra Danilo y la Suprema Corte falla a favor quitándole la, ¿cómo se llama? La privilegiada. La privilegiación privilegiada. Si se desmonta eso, pues inmediatamente el Parlacén no le queda más que quitarle la inmunidad. O sea que es en República Dominicana donde tiene que darse un proceso que será homologado en el Parlacén. Sí, así es, como se dio con los senadores en Olebrecht. Si hubiesen condenado a Tommy Galán, el Senado no tenía de otra que quitarle inmunidad. O sea que reside, repito, reside en República Dominicana quitarle la inmunidad parlamentaria del Parlacén a Danilo Medina. Eso tiene que quedar entonces bien claro. Defende del proceso judicial que se lleva en República Dominicana que Danilo tenga inmunidad o no en el Parlamento. Bueno, pero en todo caso depende directamente de Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y de la fortaleza de la acusación. O sea, ahora la otra pregunta. ¿Tú entiendes que ellos tres tienen eso claro? Eso que tú acabas de revelar. Imagínate, yo no soy jurista. No, es que estamos en República Dominicana. Eso puede ser como que ellos estén ahí. Y de repente llega Wilson y dice, miren, por aquí dice que si hacemos esto, esto, esto y esto, el Parlacén no tiene que ver con eso. Nada más tienen que acoger lo que digamos nosotros. Entiendo que ellos saben. Ellos lo saben. Y todos sabemos lo que dice el 86 de la Constitución. Los diputados locales y los senadores tienen inmunidad durante dure la legislatura. Incluso ellos saben qué pueden hacer cuando se acabe la legislatura. ¿Cuántos años dura, digamos? O más bien no pueden ser privados de libertad mientras dure la legislatura. ¿Cuántos años tú duras siendo miembro del Parlacén? Es algo vitalicio. Cuatro años. Cuatro años. Se da X cantidad de días después de tú salir del poder. Es decir, bueno, ya llegué aquí, en tres meses me toca ser miembro del Parlacén. ¿Cómo es ese proceso? Regularmente seguramente conforme a la legislación de su país. Por ejemplo, aquí el 16 de agosto ya tú eres diputado. Inmediatamente entregas el poder y ya tú eres diputado. Del Parlacén. Cites juramentos. Cites juramentos. ¿Cuándo termina? Y esta es la pregunta por la cual mucha gente ha esperado hasta este punto. ¿Cuándo termina el proceso de cuatro años de Danilo Medina en el Parlacén? ¿Y puede Danilo volver a reengancharse cuatro años más? Algo que a él le gusta mucho, reelegirse, etc. ¿Cuándo termina? El 16 de agosto del 2024 culmina el periodo de Danilo Medina en el Parlamento Centroamericano. Ahora bien. Ahora bien, vamos a ver. Recuerda que la ley... Pero 24 son ocho años, no son cuatro. Si tú me dices a mí 16 de agosto del 2024... El 2024, Danilo salió del poder en el 2020. Exacto. Pero no hay ningún, digamos... ¿Cuándo él asume? No, pero no importa. No importa. Uno pide la pregunta. ¿Cuándo él asume en el Parlacén? No, él asumió meses después, pero no importa. Su legislación en el Parlacén, no legislatura, termina el 16 de agosto del 2024. 16 de agosto del año 2024. Ahora bien, lo que te decía es, recuerda que una cosa es eso, la legislación en el Parlacén, y otra cosa es la legislatura. Si el tema está en buscar la privación de libertad, y la ley te establece que tú no puedes ser privado de libertad durante, dure la legislatura, todo el mundo sabe que a partir de 150 días desde el 16 de agosto, usted cuenta, y el día 151 puede caer preso. ¿Día 151? Sí. O sea, que tendremos que esperar hasta el año 2024 para ver algo similar con Danilo. No, no creo. No crees. ¿Cuál es el mecanismo que Jenny Bernice y compañía debieran agotar para que de aquí al 17 de enero pase lo opuesto? A lo que está pasando ahora. Hacer lo que hicieron con los senadores en el caso de Odebrecht. Hacer lo que hicieron con los senadores en el caso de Odebrecht. Y tú lo ves muy potable, muy posible eso. No. ¿Entiendes que no? Es decir, que si Jenny Bernice y Wilson Camacho se le tiran mañana a la casa de Danilo, a allanarlo, entonces el problema pasa a ser no de él, sino más bien de ellos. Hay que ver cuáles hilos se mueven. Por debajo. ¿Puede el Parlacén establecer un mecanismo de reprimenda a Jenny Bernice y Wilson Camacho por tratar de acorralar jurídicamente a uno de sus miembros? Bueno, podría haber diputados que motiven alguna resolución en ese sentido. Habría que ver si se aprueba. Mijail, un poco, digamos, no tan predecible entonces el escenario a raíz de lo que planteas, aunque sí nos queda claro que al final del día es un asunto de voluntad política, porque ya tú nos has dicho que si Jenny Bernice y Wilson Camacho hacen un asunto a nivel local, bien estructurado jurídicamente, y ya pues se despoja a Danilo Medina de la jurisdicción privilegiada, pero no desconocía que un expresidente tuviese en República Dominicana un mecanismo similar a una jurisdicción privilegiada. Pero lo que pasa es que no es por expresidente, es por diputado al Parlacén. Ok. O sea, un expresidente es una figura normal, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Y entonces, si lo van a someter, tendrían que someterlo desde la primera instancia. En el caso de Danilo, lo que hay que someterlo es en la instancia privilegiada, que es la Suprema Corte de Justicia. Habría que ver si ahí su amiguito Henry le permite. No, pues ahí yo tengo una primicia a ti. Ajá. A Danilo Medina, que se olvide de Luis Henry Molina. Que se olvide. Si con él, ¿sera que él estaba contando? Si era con Henry. ¿Tú viste lo que dijo Luis Henry Molina del verdugo, de los anilistas, de Adán Cáceres, de su hermano, de Kenia Romero? Sí, yo lo vi. Etcétera, ¿qué dijo? Una jueza íntegra. ¿Qué lectura tú le das a eso? Que no sea que el hombre ya está alineado. También podría ser preparándose para que cuando él le toque hacer lo contrario, digan que le siente. No creo. Esas reuniones a solas, en Palacio con el presidente, que fueron varias, me llevan a pensar en otra dirección. Mijail, esperamos tenerte en otra ocasión acá en Impolíticamente Correcto, político joven dominicano. ¿Tienes alguna meta en lo delante después de ser diputado en el Parlacén? No, estamos en el proceso de crecimiento de la fuerza del pueblo y estamos concentrados en eso. Bueno, pues suerte entonces. Dale ahí. Disculpe. Disculpe.